Hablemos un poco de ese proyecto, porque ese proyecto mucha gente lo alaba, mucha gente cree que es un ejemplo claro de que en el fútbol las cosas se pueden hacer si hay voluntad, si hay orden, y creo que ustedes han demostrado ese espíritu de sacar un proyecto de fútbol que es difícil cuando es un equipo pequeño. Sí, sí, en realidad ha costado mucho. En esto tenemos que referirnos entonces a la Academia Wilmer López, que después de haber, por años, haber tenido un complejo Wilmer López, hicimos Academia de Fútbol Wilmer López en el 2007. Ahí planteamos, estructuramos un proyecto serio a largo tiempo que hoy día podríamos decir apenitas iría por la mitad. Espero que yo me dio oportunidad de terminarlo, de desarrollar con gente y compañeros a la par, pero va por la mitad. Ya hemos desarrollado bastante, hemos sacado jugadores. Es un proyecto, como le digo, ambicioso en cuanto a lo que pretendemos con los jóvenes, pero también es un proyecto de bien social. ¿Cuál es esa etapa que falta para terminar y concluir ese proyecto que ustedes consideran? Nosotros necesitamos tener, queremos tener en la Academia Wilmer López habitaciones para atraer gente de muy lejano, queremos tener colegio, queremos tener infraestructura necesaria, canchas incluso, más canchas para acondicionar al jugador debidamente, para motivarlo a que hoy día a mí me cuesta muchísimo dinero, a nosotros nos cuesta mucho dinero, traer un muchacho de zona sur, de zona norte, de Punta Arenas, de cualquier lugar lo traemos y no viene con todas las comodidades que yo deseo tener. ¿Como cuáles? Ya hay un bonito lugar, como, vamos a copiar, como lo que tiene hoy día CAR, que es envidiable, yo los admiro, pero yo aspiro a tener un CAR pequeñito, así.